Muy buenas noches, muchas gracias amigos y amigas, soy Claudio Fleiva, estamos muy contentos con mi amigo Ramón de la Brega de estar aquí en este acústicaso y bueno, como el acústico incluye el blues, vamos a arrancar con un blues que se llama Cansada Aversión, entre paréntesis, de mí. Ya paso todo el día sin satisfacción, que solo tendrás esta cansada aversión, de vivir. Ya toda mi energía se cogió la ciudad. Ya toda mi energía se cogió la ciudad. Y cuando nos encontramos, no tengo ganas de hablar de mí. Cansada Aversión 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me encuentro tirado incapaz, sin ganas de vivir, pensando seriamente que no sé si voy a seguir. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.